Dale, comí a la vaca, dale, comí a la vaca Hay que el toro pa' allá, hay que el toro pa' allá Que no moleste la vaca Y va a vender esta vaca, y va a vender esta vaca Y va a vender esta vaca, si esta vaca esta placa Y va a vender esta vaca, si esta vaca esta placa Si esta vaca esta placa, si esta vaca esta placa Coja la otra vaca, coja la otra vaca Coja la otra vaca, ¿cuánto vale la vaca? ¿Cuánto vale la vaca? ¿Cuánto vale la vaca? Nueve vale mi vaca, nueve vale mi vaca Nueve vale mi vaca, nueve vale mi vaca En el Valle del Patria la gente vive el ganado, en el Valle del Patria la gente vive el ganado. Por eso es que en el Patria todo el tiempo nos dañado, por eso es que en el Patria todo el tiempo nos dañado. Dale, come a la vaca, dale, come a la vaca, dale, come a la vaca. Hay que toro pa' allá, hay que toro pa' allá, que no moleste la vaca, que no moleste la vaca. En el Valle del Patria la gente vive el ganado, en el Valle del Patria la gente vive el ganado. Por eso es que en el Patria todo el tiempo nos dañado, por eso es que en el Patria todo el tiempo nos dañado. Cuando pase fue el Patria, cuando pase fue el Patria, compré comida el ganado. Cuando pase fue el Patria, cuando pase fue el Patria, compré comida el ganado.